Bueno, concejal, le pido su punto de vista, su análisis del discurso del Intendente Yesa. Teniendo en cuenta que el Intendente planteó un discurso con todo lo que sucedió en el año pasado, que es cierto, en un primer momento fue un desafío para todos, para todos los bloques del Consejo Liberante, donde nos organizamos para dar asistencia solidaria, para trabajar en conjuntos, dejamos de lado las discusiones y las grietas y las sacamos adelante. A lo largo del año fueron cambiando algunas cuestiones y lo que nos planteamos para este año es el tema de las prioridades. Hay cuestiones y hay problemas de fondo que viven nuestros ciudadanos y que en el momento de la pandemia por ahí se pararon los reclamos, pero que bueno, los reclamos suceden, siguen sucediendo y no se solucionaron todavía. Así que lo que le reclamamos al Intendente es que para este año revise la lista de prioridades. Bueno, aprovecho para preguntarle cuáles son los proyectos del bloque que usted preside para este año legislativo. Teniendo en cuenta que somos oposición y que hasta fin de año tenemos una desventaja en el Consejo Liberante en cantidad de concejales que forman la oposición y que venimos viendo como 7 a 7, la votación siempre terminaba con un doble voto de la presidencia. Es muy difícil llevar adelante proyectos distintos que no estén en consonancia con el Poder Ejecutivo. Nosotros queremos seguir trabajando con la vinculación, por lo menos desde la comisión que yo presido, de turismo, educación, deporte y cultura. Y bueno, por ejemplo, acá en Ostende tenemos a medio hacer algunas obras públicas que quedaron pendientes y que también preocupan mucho a la comunidad, como el Centro Cultural, que se empezó a hacer al lado de la Escuela Secundaria 2, que está sin finalizar y que está abandonada la obra. Entonces, en el control, en la fiscalización de la gestión, llevar a cabo los reclamos de todo lo que falta, como pluviales también, que es fundamental. Y bueno, como propuestas, todo lo que sea posible en un año de pandemia. Tenemos el tema del transporte público, ahora estamos abocados al tema del transporte escolar, estamos abocados al tema de becas estudiantiles, ya que los estudiantes se están reincorporando al sistema educativo y están pendiendo las becas. Así que paso a paso con todo lo posible y estando acompañando ahí a la ciudadanía y a los reclamos que se presentan. ¿Tienen un número en mente para las becas porque no fueron actualizadas en años anteriores? Nosotros tenemos un fondo de financiamiento educativo que recibe el municipio y de ese fondo tiene que establecer horas de infraestructura, becas deportivas y becas para estudiantes. Siempre la intención es aumentarlo porque hay que ir por lo menos actualizándolo, ya que no es lo mismo hace tres años una beca el valor que tendría que ser el día de hoy.